buenas tardes este es nuestro canal carnes argentino mi nombre es mario ponce león hace un par de días que no estaba grabando vídeos pero me disculpo fueron problemas técnicos ahora lo que quiero hablarles de un tema concreto del cual no soy un experto y recién hice un vídeo en cualquier macana así que les pido disculpas y no saben entender bien o yo no me sé explicar bien bien hay un colega nuestro en determinado país o municipio o comuna de cualquier otro país latinoamericano nuestro no sé bien que me han preguntado cómo sacar el precio de la carne que él que compra un animal en pie y luego quiere saber cuánto le deja puesto en la carnicería y tiene que haber varios pasos porque él primero tiene que comprar el animal y al precio de ese animal le tiene que sumar todos los gastos impositivos o lo que pague el impuesto municipal de faena de flete todo eso va incluido en el precio del novillo o de los novillos entienden y después tiene que ver cuánto le rinde ese novillo generalmente por ejemplo dicen que un novillo muy bueno si está bien desbastado si está bien vaciado si el animal se lo pesan a la mañana y desde la desde el día anterior que no come ese animal estaba vaciado está desbastado sí porque en ese animal ha ido el cuerpo se vació no tiene otras cosas más que lo que pesa en sí entonces eso se llama desbaste si el animal está bien desbastado y es de una buena raza de una buena crianza ese animal papel le va a rendir entre un 57 58 59 o un 60 por ciento quiere que qué quiere decir que sería eso si tiene que 100 kilos el animal rendiría 60 ese es el porcentaje si 59 58 60 pero los novillos no pesan eso entonces por ejemplo un novillo que pesa 400 kilos o un macho joven castrado si pesa 400 en castrado o entero 400 kilos y es de buena raza te tendría que dar casi un 60 por ciento de rinde esto que es rinde el animal vaciado el cuero vaciado de las anchuras sin la cabeza y sin las patas las medias reces solas le tendrían que dar un porcentaje cercano al 60 por ciento de ese peso pero nosotros vamos a hacer de cuenta que ese animal no está bien desbastado que ha comido que ha tomado algo de agua durante el día entonces te va a rendir un 55 por ciento que es lo mínimo menos de eso no puede rendir un animal bien ponele que ese animal te costó un animal de 2 de 400 kilos te salió 200 pesos o sea que el total va a ser 80 mil pesos por gastos de impuestos de flete o de faena se te va a 85 mil pesos entonces tenés que un novillo que te peso 400 kilos sale 85 mil pesos bien como te rindió el 55 por ciento el 55 de 400 es 220 te quedaron dos medias reces de 110 kilos cada media red 110 kilos dos medias reces 220 kilos ese es el 55 por ciento de 400 kilos bien para saber qué precio tiene el kilo de esa media red cuánto te salió a vos vos tenés que dividir los 85 mil pesos que te costó por los kilos que tenés acá que son 220 y eso te da como resultado 386 pesos las dos medias reces el kilo te salió 386 pesos recién dije kilos y me hizo un lío bárbaro en el otro vídeo entonces las medias reces el animal que vos compraste a 200 pesos el kilo la media respuesta en tu carnicería te sale a vos de costo 300 en 386 pesos para vos saber cuánto te dejan tu carnicería tenés que hacerle balance a esa media red y si vos quieres saber cómo es anda a un vídeo de tengo dos vídeos que dice balance de una media red entonces en esos balance de una media red de 116 o de otro vos buscás y te fijas corte por corte y te fijas cómo hacerlo pesas cada cosa y pones el precio que vos lo vendes y sumas te va a dar no sé esperame un segundito 110 kilos que te da un que te cuesta una media red por 386 pesos nos da 400 442 mil 460 pesos de costos ahora vos para saber cuánto le vas a ganar tenés que hacerle todo el balance con tus cortes uno por uno bien limpito bien prolijitos pesarlos y multiplicar por el precio que vendes entonces ahí te va a dar un balance que te va a decir por ejemplo en tu carnicería toda esa media red te deja que son 55 mil pesos para saber cuánto te deja de ganancia a esos 55 mil pesos que te ven que te que te dio de ganancia de a la venta eso todavía no es ganancia le restan los 42 mil 460 pesos que te costó si entonces ahí vas a tener que te dio 12 mil 500 y pico de pesos ahí vas a saber vos qué ganancia te dio entonces cuando si te da 12 mil 500 pesos cada media red de ganancia vos vas a saber que a ese animal que compraste en pie vos le ganas 25 mil pesos eso estoy hablando en caso hipotético si vos compraste el animal en pie en argentina hoy y hiciste todo ese lío para traer esa carne a tu carnicería te tienen que dar más que 12 mil 500 pesos cada media red te tiene que dar un poco más porque es prácticamente el 30% y si vos vas compraste el animal en pie te tomas todo ese trabajo debería darte un poquito más porque a los mismos carniceros que le trae el frigorífico la carne y se las pone en la ganchera la media red tiene que darle el 30 el 35 y hasta el 40 por ciento de ganancia sin hacer tanto viaje pero vos tenés que darte cuenta a qué precio están vendiendo los frigoríficos la carne en gancho en la media red te conviene puesto acá a 386 pesos a cuánto la están vendiendo a 390 a 400 410 a 420 a 430 estos son casos hipotéticos evalúa vos siempre que te salga más barato te va a convenir que te molestes a comprar un animal en pie que te preocupes porque llegue al centro de faena y que te lo traigan darle suficiente frío y oreo en el lugar de faena y que te lo traigan con buen frío siempre que puedas conseguir un mejor precio y que vos puedas ver que animales compras y que la calidad sea excelente te conviene recordá esto que un animal bien desgastado y de buena calidad te debe dar entre un 57 y un 60 por ciento del porcentaje de kilos espero que este vídeo les haya quedado claro porque es un tema que yo no lo manejo muy bien para explicarle la cuestión es que vos para saber cuánto le ganas a un animal si primero voy a explicar si te conviene para saber si te conviene comprarle a frigorífico o en pie te tenés que fijar cuánto te queda la media red de ganancias y para saber perdón me equivoqué voy a replantear eso que estoy diciendo por ejemplo vos compras el animal en pie y te queda 386 pesos que si el frigorífico te lo trae 410 420 te conviene pero vos para saber claramente cuánto te deja ese animal tenés que balancear por lo menos una media red y sumar las dos media red entonces vas a tener la idea clara, concisa, perfecta de cuánto te deja comprado un animal en pie y también vas a saber cuánto estás ganando o no estás ganando en tu carnicería pero para saberlo de todo vas a tener que vender ese animal porque no siempre lo que se hace en números, en balance luego se refleja en la realidad porque somos malos cortadores, porque limpiamos de mala carne porque vendemos un corte y se nos champlió o algo y tenemos que dejarlo para molida todas esas cosas se van viendo sobre la marcha la realidad es la plata que te queda o que no te queda en tu carnicería semana por semana eso es lo que tenemos que meter, hacer hincapié todas las semanas, todos los días controlando gastos, salidas, entradas desde la A a la Z en tu negocio tiene que haber un control total eso es nada más lo que quería explicarles fue un poquito traumático, estresante hacer este video y si no está bien hecho les garantizo que la próxima vez voy a hacer uno mejor que se entienda, que sea claro Dios los bendiga a muchos el deseo de mi corazón Mario Ponce León y además quiero decirles que no se pierda el curso integral de carnicería tradicional argentina porque cada día me convenzo que está más bueno no solo por los videos de base sino por todo lo que tengo para compartir con ustedes Dios los bendiga mucho